hola ya vieron el paso a paso donde enseño a hacer esta bella poncetia flor de nochebuena o de navidad con materiales que podemos tener en casa ya acabadito el paso a paso eso si se demora hablo mucho pero no se priven de ver o de realizar este bello proyecto para regalar para vender para decorar y lo mejor es que con materiales que tenemos en casa como los tubos de cartón de papel higiénico como siempre la gloria y la honra de dios y a ustedes muchas gracias por apoyarme y si mi padre celestial nos permite nos veremos en un próximo video gracias